Hemos abierto la inscripción desde el viernes hasta el miércoles de esta semana, inclusive, para todos aquellos que adeuden materias técnicas. Es el plan FINES-TEC, que está circunscripto en todos los planes FINES, pero este tiene la diferencia, que es para todos aquellos exalumnos que adeudan materias netamente técnicas. Aquellos que siguieron las tecnicaturas de alimentos o de electromecánica en su momento, tienen la posibilidad, si quedaron materias afines a cada tecnicatura o los talleres, para poder finalizar la secundaria y así poder obtener la titulación de técnico en electromecánica o técnico en alimentos, que son las dos tecnicaturas que la escuela cuenta. ¿No hay edad? O sea, ¿no hay edad de inscripción? No, 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 no. La edad, acá lo que sirve es aquellas materias que hayan quedado pendientes, que sean técnicas, por las cuales ellos no tienen acceso al título ni de bachiller en bienes y servicios, que era el sexto año, o el sexto año antiguo, que era técnico en electromecánica. Esto lo damos a conocimiento porque es el segundo año que se hace, y dado el polo industrial que tiene es alto, la cantidad de alumnos que por ahí han quedado, por una u otra razón no se pudieron finalizar su tecnicatura, tienen la posibilidad de hacerlo para mejorar su lugar de trabajo o acceder como técnicos a un puesto de trabajo como materia, como mano de obra calificada. Perfecto. Horarios de inscripción. El horario de inscripción, en el horario que está abierta la escuela, de siete y media de la mañana a diez y media de la noche, lo pueden ver a Ricardo Calderone o a la señora secretaria María Tijero o a alguno de los directivos, ya sea a Pedro Rodríguez o a mí. Perfecto. Bueno, en cuanto a esto, les agradecemos muchísimo a toda la información e invitamos a que se acerquen. Sí, los invitamos a todos aquellos que quieran terminar la carrera, que es una muy buena oportunidad. No sabíamos, con todos los cambios que hubo, no sabíamos si este año se iba a dar la posibilidad, pero gracias a todo el movimiento que hizo el vicedirector Ricardo Calderone, que está a cargo de Finestec, pudimos acceder a este nuevo año para poder dar finalidad a todos aquellos que quieran. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.